Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, tenemos a Bitcoin con un cisne gris, ahora vamos a ver qué, cómo y cuándo, aunque era esperado, por eso este color gris, si no sería negro. Juntándose con un cisne blanco, que al final se queda todo en gris y no es negro, porque claro, no tira, no tira, no puede tirar. En fin, importante, ¿quién gana o quién ganaba en aquel momento con la caída de Trump? He visto en Telegram que habéis puesto cosas muy, muy interesantes y fijaros que hoy iba a sortear una camiseta, pero al final he decidido sortear dos. Ostras, dos. Pues mira, muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque como todas las versiones tienen dos lados, dos lados distintos, hay que alimentar no solamente la que favorece a Trump, sino también la que no favorece a Trump, ¿vale? De la versión de quién ganaba, sobre todo quién ganaba pasta a mí, quién ganaba en las elecciones, eso me da, me imagino que igual que la mayoría de vosotros me la trae al pairo, o sea, me es indiferente. Lo importante es, ¿quién ganaba dinerito? ¿Qué hubiera pasado si Trump fallece? Había por ahí algo, no sé, ya me lo vais contando, ¿vale? Simplemente eso y entre esos comentarios, bueno, pues haremos un sorteo de dos camisetas, una, una irá a un lado y otra irá al otro, ¿vale? Vamos a polarizar un poco todo, pero para ver, bueno, lo que es más original y, bueno, digamos, más creíble y sobre todo que pongáis alguna prueba, evidentemente, no, por esto, 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 porque a mí me sale de los webs, no, ¿vale? Ponerlo, ponerlo. Hoy, luego le diré a YouTube que deje de, que deje poner links, no, no, no voy a decir que deje poner links, si ponen links, ya los autorizo yo mejor, ¿vale? Poner los links, si hace falta poner links, tal, si pones el link de referido, pues nada por culo, porque lo voy a quitar, pero si ponéis links a noticias que sean interesantes sobre el tema, originales, etcétera, etcétera, bueno, pues oye, vamos a, vamos a premiar eso y haremos el sorteo mañana por la tarde, mañana por la tarde, en el vídeo de la tarde o en el de la mañana, quizás en el de la mañana, no sé, bueno, ya lo veré. Bien, dicho esto, está bastante bien el mercado, ha sido un día interesante, está haciendo lo que esperábamos que tenía que hacer, vamos a ver ahora esos datos, vamos a ver ese cisne, ese patito, ve de cisne negro, patito feo, patito feo, bueno, patito feo. En fin, decía Woody Allen que si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo estás intentando. Bueno, él decía es que no lo intentas, pero yo digo de vez en cuando intentando, así hay un pareado. Entonces, efectivamente, si tú, el que nunca se equivoca, el que siempre critica, normalmente fijaos que siempre es el que critica algo de lo que tú haces, ¿vale? Que te dice, podrías hacer esto así o podrías hacer esto así, en vez de cómo lo estás haciendo. Ese suele estar tocando solo huevos, suele no estar haciendo nada. Y lo único que haces es tocarte los huevos a ti, en vez de hacer algo. Entonces, importante, da igual lo que os diga la gente, a vuestros seguir vuestro camino, vuestros hacer, hacer y hacer. El que hace, al final, que la sigue y la consigue, ¿no? Viejo dicho. En fin, venga, no me ruido, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos un cisne grisáceo, ahí, pues eso, Antigox, que envía 3.200 millones en Bitcoin en solo dos horas. O sea que muchas veces son 47.500 Bitcoins. Y eso de que los iban a hacer poquito a poquito, de momento, los han mandado todos de golpe. Y les da, a los exchanges, evidentemente, les da un plazo para hacerlo. Pero claro, los exchanges tampoco quieren problemas. Porque si luego no cumplen, luego tienen problemas. Luego ya sabéis que los clientes, normalmente, suelen ser bastante cabroncetes. Ay, mi dinero, no, me lo dieron tarde, yo no me lo he publicado, ni quiero denunciar. En Estados Unidos eso es muy dado. Así que, bueno, mejor que cuanto antes se lo den a la gente y antes se desenvuelva todo este sarao, pues ya está. Y por eso, pues tenemos a Bitcoin ayudándonos un pellizquito a ver si cerramos ese gap que hay ahí pendiente, que estaría bastante bien. Bueno, por otra parte, ¡pam!, extreno de los ETFs de Ethereum. Por fin Ethereum tienen sus propios fondos cotizados y en 15 minutos 112 millones. Yo tengo ganas de ver a ver, pues bueno, haremos lo mismo que hacemos con el de Bitcoin, los tickers y todas esas cosas, aunque al final da igual, porque vemos que suben y bajan lo mismo, que sube el derivado. Así que, bueno, da igual. Pero bueno, por curiosidad lo iremos teniendo ahí un índice, un índice, a ver qué tal va. Bien, respecto a el mercado, ¿qué pasa con el mercado? Pues que está ahí muy, 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 muy bien. Vemos a que USDT Dominance sigue rebotando, rebotando, rebotando de momento este punto de apoyo que hubo aquí, ¿vale? Que además fue una resistencia aquí también, y no puedo irse bien abajo, que fue aquí también una resistencia inicial, ¿vale? Pues esa zona tiende o puede tender a ser la que le haga volver otra vez aquí, Bitcoin vuelve a subir. Si la pasa, ¡ay, si la pasa, María Blasa! Bueno, pues debería irse a la zona del 5%, 511, 510, ese 5%, ya eso podría hacer cosas diferentes, ¿vale? Esto es el 499, y el pasarlo, pues ya sabéis. Entonces, diría que Bitcoin bajaría un poquito más de lo que alguno tiene previsto. En fin, en cuanto a los propios futuros del CME, decíamos esta mañana, es el IPBOTE, ese PIBOTE, ese PIBON que hay ahí, pues ese PIBONTE, está comiéndoselo con una vela de 4 horas fea, más fea que Modric. Así que ahí está, vamos a ver cómo termina, y una vez que cierre, porque todavía no, fijaros que no está el cierre, no está por debajo de este cierre de apoyo, pero bueno, tiene mala pinta, mala pinta o buena pinta, dependiendo de lo que tú quieras hacer, lo que desees y lo que busques, porque fijaros, además aquí tenemos una pequeña, como pequeña muestra de línea de tendencia, con un toque, dos toques, tres toques, en toda esta zona, bueno, pues yo creo que aquí hay una zona de confluencia entre esta línea de tendencia, esta otra línea horizontal, que viene de los 64.420, ¿de dónde? Pues de este apoyo, con esta resistencia, con esta resistencia, con esta resistencia, pues más o menos esa zona es interesante para tener una paradinha definitiva, ¿quién sabe? Lo importante era que decíamos, oye, y si esto tiene pinta de lo que tiene pinta, ya he visto más dibujos por ahí, de quizás esto sea una cabeza, esto sea, perdón, un hombro, esto de aquí haga una cabeza, y luego nos dibuje otro hombro, y vayamos a cerrar el gal. Vaya, vaya hombre, no sé, ya veremos, de momento lo importante es este pivote, si de momento es el pivote que no se está perdiendo, hay que esperar, hay que ver cómo, y la próxima vela de cuatro horas nos lo va a decir, es más en una chivata, y no lo va a decir. En cuanto al mercado de Hespot, pues estamos en una zona muy muy similar, que fue una resistencia, ya se probó una vez, pim, pam, tomaba gasitos, y nos fuimos para arriba, no demasiado arriba, pero bueno, se probó, pero claro, también se probó desde bastante más arriba, y con muchas ansias de crecer. Ahora está la cosa un poquito más así, y tenemos a Emtigock soltando dinerito, aunque tenemos por otro lado, el ETF de CREU. Bueno, visto así, la vela de cuatro horas es más fea, casi, 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 que la que hemos visto por otro lado, después de una vela de indecisión, pero bueno, como es una mezcla de velas, porque las otras tienen un área diferente, bueno, pues tenemos que esperar igualmente, a la siguiente vela de cuatro horas, a ver si rompe o no rompe esa zona. Y dicho esto, tres cuartas de lo mismo, es decir, tenemos una línea de tendencia, que parte de este apoyo, que pasa por estos, podemos ir a los, pues podemos ir a las mechas, podemos ir donde nos da la gana, pero bueno, más o menos, en esa zona, pues quizás tengamos una zona de paradinha, ya veremos cómo quiere hacerlo, pero no te fíes, no te fíes, vale, no te fíes nunca. Bien, poco más que añadir en cuanto a Bitcoin, es decir, está en una zona, si lo vemos en el muy corto plazo, vale, está justo parando ahí, no hay más, y en el largo plazo, seguimos muy alcistas, todo esto es una estructura, súper mega hiperalcista, no hay más, que estas estructuras suelen ir a atender, a la línea de tendencia, sí, pero no sabemos cuándo va a llegar, ni cómo, ni de qué manera, y si no llega nunca a esta, bueno, algún día llegará, aunque solo sea para llegar y apoyarse en un punto, vale, más adelante, pero, yo que sé, si se apoya a partir de los 100.000, mejor, yo creo, bien, quizás sea la de mínimos del próximo ciclo, quién sabe, ande, son misterios, son misterios, bueno, en cuanto a las medias móviles, vemos que en diario estamos retrocediendo, caminito de buscar estas medias de 50 y de 100, en una zona con un soporte interesante, veis este pivote que tenemos aquí, con este máximo en aproximadamente 63.880, con soporte aquí, está la media de 50 en el justo en esa línea, yo creo que es un punto muy interesante de parada, ya veremos a ver qué nos denota el futuro de momento, es eso, y la media de 200 para mí sigue siendo el jugo, el jugo gástrico que es por el que tenemos que pasar, tarde o temprano pasaremos, pero claro, si es más temprano que tarde, mejor, ¿para qué? para cerrar ya ese gap, olvidarnos e intentar tirar otra vez al alza, y al arriba, por otra parte, ¿qué más tenemos por aquí? el total market, madre mía el total market, que no ha podido, que sigue cayendo, que de momento se apoya en esta zona, pero poco que hacer tiene ahí, siguiente zona importante, la tenemos en estos cierres, en la zona de los 2.29, 2.3, hasta los 2.25, esa zonita que hay ahí, interesante para ello, y la dominancia de bitcoin, pues que bajaba por la mañana, estaba haciendo una especie de fake out, y al final se recupera un poquitito, porque no hay mucha confianza en el mercado, evidentemente, parecía que se iba a traspasar dinero a las altcoins, pero al final no, mucho a USDT, 2%, mucho USDC, 2.5%, medio punto porcentual, es acá, y bueno, pues a bitcoin, ha recuperado una parte de ese camino, a lo largo del día, eso quiere decir, que las altcoins deben estar sufriendo un poquito, en cuanto al dólar, sube, para, bueno, pues a hacernos ese acople ahí, diciendo, os vais a joder un poquito más, y, bueno, Ethereum, Ethereum se aprueba en sus ETFs, y bueno, de momento, al alza, al alza, lo que se dice, al alza, no ha salido, esto es algo normal, porque era una noticia hiper esperada, simplemente, que salieron a cotizar, porque aprobados estaban, bueno, pues ahí están, el primer día de cotización, no han ido nada mal, pero, bueno, pues digamos que, Ethereum, tampoco ha ido mal dentro de lo malo, se ha mantenido, tampoco es que haya caído, es decir, ha subido mucho al principio, fue a mover, y luego al final se ha ido, y se ha pegado un baño de realidad, hacia donde va el mercado, por otra parte, el resto de las altcoins, tenemos en la parte más negativa, Asher's con un 14%, Ray con un prácticamente 10%, Aitek un 1.5, TIA un 8.66, Ordi de XD y NJ un 6.82, intentando romper esa línea de tendencia, que de momento no lo logra, pues a buscar dinerito un poquito más abajo, para romperla posteriormente, World Mobile Token, Digibytes, AVAX con un 6.21, tres cuartos de lo mismo, no puede con este pivote que tiene aquí, veis, 1, 2 y 3 suelos, vale, pues ahí tenemos una zona que, bueno, pues tiene que romper, y no está pudiendo, de momento, IOTX también un 6.25, tenemos aquí a Atlas, TAU, TITA con un 5.92, Doge Bitcoin Cash, un 5.57, de momento este canal descendente, no lo termina de reventar, de romper, así que bueno, pues a seguir esperando tranquilamente, no pasa absolutamente, nothing de nothing, Ondo, buena cosita, Ondo, un 5.51, bueno, pues lo que dije hace bien poco, el alcance de este pivote, y la pérdida de este pivote, sería un comprón, no una compra, un comprón, vale, Doge, Beik, Río, también un 5.38, Cadena, un 5.09, no levanta cabeza, de momento del mínimo histórico, se tuvo que venir a buscar el mínimo, como está pasando muchas, rebotar, y bueno, a partir de ahí, intentar encontrar su camino al alza, todavía queda un poquito de tiempo, hay veces que, en los comentarios, pues está bien, decís cosas, decís vuestros sentimientos, y me parece bueno, tenemos a Naka también, haciendo, pues nos ha hecho un alumno, un análisis bastante bueno de Naka, porque tenemos aquí, una estructura de hombro cabeza, hombro derecho, con pullback a la línea, y ahora puede, darnos una oportunidad de caer, y de caer a 0.55, por ejemplo, inclusive, pero bueno, yo diría, yo diría que cualquier pérdida, de esta línea verde, podría ser una oportunidad muy buena, porque es que luego Naka las gasta, también, eso mismo, las gasta, cuidado con las vueltas, vale, CVC, GLD, Polis, entonces, bueno, hablaba alguien, que jode el impulso de Bitcoin, que no termina de salir, que tal, que cual, y yo os digo, vale, cuidados, es decir, decir que Bitcoin no tiene impulso, decir que, que falta, decir que no hay, cuándo, 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 fijaros, diciembre de 22, ha sido la parte de 23 y 24, no ha parado de subir, que evidentemente llevamos una parte importante del 24, ahí lateralizando, y es un rollo, sí, pero decir, que desde los 16.000, y pico y poco, o 17 cuando hayáis comprado cada uno, hasta ahora, hasta el máximo que ha dado, un 347%, es decir, que no se ha movido, de verdad, iros a otro mercado, iros a otro mercado, porque hoy he tenido varios comentarios de ese tipo, uno, bueno, el de, por ejemplo, el de castellanos, el señor castellanos, que bueno, viene a colación de otra cosa, pero más gente diciendo, esto no se mueve, esto no se ha quedado, 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 dejad a de lloriqueos, ¿vale? Si estáis aquí, en este mercado, es muy complicado, y decir, que un 300 y pico por ciento, lo que llevamos de su vida, es no moverse, de verdad, hacerlo ver, hacerlo ver, porque tenéis algún problema en la vista, o algo, debe ser que mis gráficas tienen muchos dibujos, y os, no se os generan cosas raras, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, Bitcoin está, hiper alcista, hiper mega alcista, ¿vale? Respecto del resto, en la parte positiva, porque ya estamos por debajo del 5%, en la parte positiva de las altcoins, hay poca chicha, muy poca, con VR un 25%, que se mantiene ahí, con el chichón que ha metido, ¿vale? Lleva varios días a la alza, con muy, muy, muy buen volumen, en ese Coti, cuidado con Coti, ¿vale? Muy, muy bien, mira cómo se ha venido a apoyar en toda esta línea que tenía, ya la ha pasado y se hizo pulvaca a ella, y sigue a la alza, ¿vale? Renor, Root, ¿vale? También muy bien, de momento sosteniendo muy bien la línea de mínimos, OMI y Arbitrum, 3,24 igual, después de intentar, ese intento de ir a mínimos históricos, lo ha hecho, al que era lógico que algo como Arbitrum, no pudiese llegar a esa zona, y ya está tirando a la alza, Ethereum Classic, y bueno, poca cosa más, porque la verdad es que, el resto están paraditos, así que vamos a terminar con Bitcoin, y bueno, a ver qué tal se atraganta, a todos esos movimientos que está habiendo Denty Gox, bien, de momento, el volumen ha subido, esto es bueno, el volumen de intercambio, y os voy a recordar algo que creo que es súper importante, todas estas velas rojas, ¡ay, se ha vendido, Dios mío, se ha vendido, se ha perdido, ni se ha vendido, ni se ha perdido, se ha vendido, esto es intercambio, esto lo único que dice, no dice, es que el precio baja, pero todo este volumen nos indica que, siempre que alguien vende, alguien compra, o sea, toda la locura de la gente que está aquí soltando sus Bitcoins, la está comprando alguien, alguien con más capital, alguien con más paciencia, y alguien con las cosas bastante más claras a la hora de invertir, ¿dónde estás tú? En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.